Sí, porque en principio aparte los vecinos se acercan al Consejo Liberante a hablar con los concejales. Ustedes le dan respuesta y convocan este plenario en el cual estarían presentes o al menos deberían estar presentes los funcionarios correspondientes a las áreas que tocan la temática. Sí, claro. Por supuesto, a través de este proyecto que formulamos, le damos invitación a todos los concejales y a todos los funcionarios responsables de las áreas. La idea es que el día viernes, 18 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio San Pedro, pueden hacerse presentes y explicarles a la gente cuál es la política que ellos tienen con respecto a los basurales. No solo el que está en el Barrio San Pedro, sino a todos los basurales que se están generando en nuestra ciudad. ¿Qué política van a abordar para poder llevar adelante una tarea que combata esta problemática que hoy viene traduciéndose en problemas de salud para muchos de nuestros vecinos? Sí, como recién mencionabas, hay un basural que se asentó en la localidad vecina de Olivera, en la localidad también del partido de Luján, que también hay que darle respuesta a eso. Sí, por supuesto. De hecho, esta convocatoria no es solamente para la gente de los barrios de Los Santos, que estoy nombrando, sino para todo aquel vecino que siente que hay un problema con la basura en su barrio, en su localidad, que quiera acercarse, van a estar citados los responsables de tratar estos problemas. Por eso nos encantaría contar con la presencia de todo aquel vecino que quiera aportar una idea. De hecho, en el último plenario se aportaron varias ideas para poder combatir esta problemática y también para apoyar a aquellos vecinos que hoy tienen a sus hijos con problemas de salud. Y bueno, yo creo que el intendente y sus funcionarios deben dar respuesta a la gente y eso esperamos que hagan el día viernes. Sí, y también convocar especialistas, porque en la última sesión del año pasado, una de las últimas sesiones que se trata este tema, vinieron especialistas de la Universidad de Luján, vino gente capacitada en la materia que me parece que también sería interesante convocarlos e invitarlos. Sí, por supuesto. De hecho, en este último plenario que se hizo, había varios especialistas que aportaron sus ideas. Acá en este consejo se presentaron proyectos de diferentes partidos políticos que se aprobaron para que el intendente promoviera y desarrollara. Eso no pasó, por eso mismo estamos tratando de que se tengan en cuenta esos proyectos, que se tengan en cuenta a los especialistas y a todo aquel vecino que tiene un reclamo que se ha escuchado. Por eso, más allá de la labor de acá del Consejo Liberante que es deliberar y presentar proyectos, nosotros queremos darle el marco a la gente para que los funcionarios la atiendan y le escuchen los problemas para poder llevar adelante soluciones.